La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocranio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde cada día con bondad te presentamos el mensaje de Jesús para tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos da un mensaje bello e importante. Ser agradecidos, pero ser agradecidos de verdad, no solo con ir al templo, sino con nuestra vida, alabando a Dios en todo momento. Vemos que Jesús es abordado por diez leprosos. Tenían lepra, una enfermedad horrible, terrible, para la época y para cualquier momento de la historia. Tener lepra es una enfermedad que realmente marca. Por eso, ellos estaban desesperados y dicen, Jesús, Maestro, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dice, está bien, vayan al templo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ellos van y de camino se curan y se presentan al sacerdote y ya. Pero uno de ellos, el samaritano, no solo se presenta ante el sacerdote, no solo cumple con ese protocolo mínimo de ir al templo, de orar, de dar gracias. Regresa y busca a Jesús para darle gloria a Dios en su nombre. Y lo hace con el hermano, porque tú también puedes hacerlo con el hermano. A veces nos quedamos con un simple gracias en el templo, pero no le agradecemos tan bien, devolviendo ese favor al otro, al prójimo. Si tú eres agradecido con Dios, entonces pagas con la misma moneda. Porque amor con amor se paga. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.